Yo, yo, mira, yo, na-ra-na-ra-na-na, na-ra-na-ra-na-na, na-ra-na-ra-na-na-na, na-ra-na-na-na-na-na. Los impredecibles, los terribles que hacen que libre el conocimiento, que no se libre del cimiento, miento, no los pongo con esto, pero como quiera comento que el tiempo para ellos pasa lento, lentitud, senectud como actitud, no es lo que vamos a dar, sino la mitad de lo que vimos, asumimos nuestro rol, sabemos que es lo mejor, por eso les va peor, porque nos inmiscuimos en verdad, esa lentamente como sale universidad desde el rap, es lo que empleamos, no se para donde vamos, ni nos quedamos, nos desplayamos, y en el beat nos explayamos, el tiempo se nos va de las manos, como si fuese de Salvador, Dalí, Dalí o Ali, no sé si me fui, o entré, no sé si yo fracasé, me quedé, sé que, que el rap es mío, y qué fue, ha, me fui, como Sigmund Freud aquí, luego con Castune le pongo el pum, pum, pum del tri, y luego seré como Lin Pum, o como Big Boom, por eso es que me inmiscuí. El último, ya yo creo que lo perdí más de un minuto, ya lo perdí más de un minuto,